¡Hola, hola amigos de Musicalizando! Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Miss Kate para los que no me conocen y el día de hoy estamos aquí para aprender un concepto musical. Yo voy a cantar una canción súper cortica, muy fácil de memorizar y espero que tú me ayudes a seguir la melodía. Recuerda que vamos a mostrar arriba para los sonidos agudos y abajo para los sonidos graves. ¿Listo? Vas a seguirlo con tu dedito. Dice así Din, don, din, don, dan Campanitas sonarán Din, don, din, don, dan Porque llega Navidad Muy bien, esa es toda la canción. Es súper cortica. Esta vez vamos a seguir la melodía visualmente en mis campanitas. Miren como unas campanas están arriba porque son sonidos agudos y otras están abajo porque son sonidos graves. Vamos a intentarlo. ¿Listas ya? Din, don, din, don, dan Campanitas sonarán Din, don, din, don, dan Porque llega Navidad Perfecto. Bueno, ahora tengo que contarles algo muy importante. En música tenemos un nombre especial para los sonidos agudos y un nombre especial para los sonidos graves. ¿Estás preparado? Bueno, concentrados para aprender. A los sonidos agudos les llamamos So Y a los sonidos graves les llamamos Mi Así que esta vez quiero que me ayuden a cantar una vez más la canción pero esta vez lo vamos a hacer diciendo los sonidos melódicos que les acabo de enseñar. Así que recuerda, para los sonidos agudos vamos a decir So y para los sonidos graves vamos a decir Mi Muy bien, ¿preparados? ¿Listas ya? ¿Lo lograste? Perfecto. Muy bien. Recuerden siempre, los sonidos agudos se van a llamar So y los sonidos graves les vamos a llamar Mi Vamos a cantar nuestra canción de Din, don, dan una última vez para finalizar nuestra sección de hoy. ¿Listas ya? Din, don, din, don, dan Campanitas sonarán Din, don, din, don, dan Porque llega Navidad Muy bien, hemos llegado al final del episodio Espero que hayas aprendido mucho y te espero en nuestro próximo video. Adiós. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video y por apoyar mi canal de educación musical. Si te gustó el video, recuerda por favor suscribirte, darle like y si quieres déjame un comentario para conocerte. Adiós.